Música 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 Esta conexión con la probito de la hora es algo que hemos podido ver muchas veces de esta temporada ¡Gracias! Lanzamiento, como siempre, una pierna en la canasta de tres puntos para el servidor. Ahora también Maxi Manresa, que quería la canasta, no pudieron anotar los de Pedro Martín. Lanzamiento de tres triples. Pasito atrás, no consigue la canasta, el palmeo, favorece Armand, contraataque para Armand, hacia abajo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eso es. En Movistar Plus, en directo. Yo soy un cobarde, yo había abandonado, yo estaba... ¡Wow! Bueno, vosotros, triple. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! a los madrileños con novak se frena novak sigue ahora el serbio el balón abierto para el lanzamiento de tres triples y gas amar samar para armas armas y tan el lanzamiento y la canasta de tres puntos para que guanchita el balón para armán la bota armán se va ofreciendo el bloqueo armán de tres triple de armán desde su casa y y y ¡Gracias!